Tras el doble homicidio ocurrido durante el fin de semana pasado en zona rural del municipio de Marsella, el alcalde encargado, Federico Cano Franco, solicitó al Gobierno Departamental apoyo para afrontar el aumento en un 700% de los homicidios en el presente año, en comparación con los registrados en el 2019. Unos compromisos muy puntuales. Primero, la petición formal a la Fiscalía General de eventualmente asignar un fiscal seccional para mejorar la investigación en nuestro municipio para casos de importar relevancia como los homicidios, los abusos sexuales, conductas estas que tienen que ser investigadas por este tipo de fiscales y con los cuales hoy no cuenta el municipio. De igual manera, hacer de manera permanente el acompañamiento del aumento de policía judicial, hasta tanto se esclarezcan estos homicidios que tienen hoy concernada la localidad. En el Consejo Extraordinario se contó con la participación de autoridades departamentales, gubernamentales y de policía, donde se fijaron como objetivos la consecución de un sistema de monitoreo e infraestructura para labores de vigilancia y alojamiento de uniformados. Y así, de igual manera, contribuir con la viabilización del proyecto de las cámaras, que es muy importante para el municipio de Marsella. Y otro punto muy importante, el compromiso por parte del señor gobernador para la construcción de la estación de policía de Estación Pereira. Gracias. Gracias. Gracias.